Este es el grupo de tercer grado de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Pérez Celedón. La docente a cargo es Yance Arias, quien le explica a sus alumnos sobre las diferentes medidas de higiene necesarias. Vamos a hablarles un poquito de las medidas que debemos tener para evitar todo esto de la infección que se está dando por lo del coronavirus. Estos papelitos ahorita los vamos a tener cerraditos acá. Los vamos a tener cerraditos acá. Entonces, utiliza los pañuelos desechables. Recuerden que aquel día ya yo les había dicho, se les había pasado, que tenían que traer pañuelitos desechables para estornudar una servilleta. O utilizar y pedirme a mí las servilletas que yo suelto en el archivo. Limpiar y desinfectar los objetos de uso común. Como hacemos en las mañanitas apenas llegamos, uno de ustedes me ayuda con el Lysol a limpiar y la servilleta todos los escritorios. Las técnicas adecuadas ya las tienen muy claras en este grupo. Cada mañana cuando los estudiantes ingresan, lo primero que hacen es aplicarse el alcohol en gel y se desinfectan todos los pupitres. Me eché el alcohol en gel. ¿Y por qué es importante hacer? Para protegerse de las bacterias y todo. Sí. Yo me unto el jabón y eso para mantenerme fuera de las bacterias y eso, del coronavirus y eso. Ah, veo que está muy informado usted. Sí. Me lavé las manos con alcohol en gel. ¿Y por qué es importante? Porque hay que cuidarse las manos sin infectarse de bacterias. ¿Y a cuánto lo haces? Cuando entro al aula. La técnica del lavado de manos es importante. Aquí les explican muy bien. Yo siempre me lavo las manos bien antes de cenar y después de cenar y es que es muy importante lavarse las manos. Porque con todos los virus que hemos pasado, ya es como el último último y ya va a llegar aquí. ¿Hay que protegerse? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y usted se lava mucho con jabón y todo? Sí, yo me he hecho un kilo de jabón. Ah, ¿bastante jabón entonces? Por el coronavirus y por muchas enfermedades. Ajá. Y cuéntame, ¿cómo se debe lavar uno las manos? Muy bien, con buena agua, con buen jabón y durar bastante rato, máximo 30 segundos para no enfermarnos. ¿Y cada cuánto te lavas las manos? Siempre que voy a comer, después de ir al baño o aquí en la escuela cuando salgo al recreo también. También en esta institución se cuenta con alumnos de secundaria quienes aplican también las técnicas correctas. Uno, dos, tres, eso. Sí, es muy importante tener esos hábitos de lavarse las manos, no tocarse la cara. Aquí en el cole últimamente han puesto muchos rótulos de qué tiene que hacer uno con este coronavirus. Veo que también se saludan ya, hasta lo agarran como algo muy particular. Ajá, sí, ahora ya es normal llegar aquí y saludar con el copo. En esa institución se trabaja mucho en el protocolo correcto, pero en los últimos días se incrementaron las acciones. Para ir al comedor o en cualquier parte del centro educativo se buscan aplicar las medidas. Se están colocando dispensadores de alcohol en hiel en cada aula. Nosotros aquí por Cultura ya tenemos como el protocolo del correcto lavado de manos. Hemos inculcado en la población estudiantil que por encima de cualquier lección que muchas veces se convierte en lecciones áridas, están las lecciones que son integrales y que sirven para la vida. Por ejemplo, el correcto lavado de manos para defenderse no sólo del coronavirus, sino de tantas enfermedades que nos han, a través del tiempo, pues acosado. Y que en este momento, pues el coronavirus despierta un interés extraño. Hay mucha incertidumbre con respecto a eso y nosotros responsablemente hemos reactivado los protocolos. Hemos afinado detalles para poder colocar dispensadores de jabón y de alcohol, gel, en todas las aulas. Y estamos también tratando de colocar algunos difusores con aceites aromáticos que vengan a proteger aún más los niños, porque creemos que es nuestra gran responsabilidad proteger a los niños. Yo pienso que la vida de un niño no tiene precio. Y en ese sentido, pues nosotros estamos con la conciencia tranquila. Hemos hecho una inversión, la junta administrativa, voy a ser claro acá, la junta administrativa es la que ha corrido para poder obtener los recursos y poder, pues, hacer una inversión en salud. En este caso, haciendo que todos los chiquitos puedan tener lugares accesibles para poder ir y lavarse las manitas con agua y jabón y también para protegérselas con el alcohol, gel. Precisan que se han hecho compras importantes en estos días para contar con todo lo necesario para la higiene. Yo prefiero que un niño aprenda bien a lavarse las manos, a protegerse, a activar el protocolo del salud, incluso el salud, es curioso, pero ahora ustedes van a ver ahí, o ya lo han visto, todos los jóvenes y todos los niños, ellos ya, como pusieron una moda de andar con el codito saludando ahí, y eso es valioso porque nosotros tenemos la mala costumbre de dar la mano, y eso se hace una cuestión de cultura. Hay que ir cambiando ese paradigma y protegernos hasta con eso, hasta con el salud. Sí, claro, yo sé que esta institución en particular, y algunas acá, el circuito 01, han hecho un gran esfuerzo económico para poder estar al día con los protocolos de, en este caso, la protección y el correcto lavado de manos. En este centro educativo afirman que están pensando en la salud de los estudiantes. Gracias. Gracias.